Hola mis amigos de Merenciola.com Yo soy Nicole Peña y quiero darle un saludo desde aquí a todos mis hermanos dominicanos Sobre todo la gente del Cibao Y todos los hispanos que están en esta página Para mí es un placer conversar y que estén compartiendo con nosotros dentro de ella Merenciola, Nicole Peña está aquí con ustedes Cuando yo era pequeño Mi ídolo preferido era Bartolo Alvarado, el ciego de Nahuatl Ese era el merenguero que hasta mi edad yo en mis inicios más escuchaba Y mis hermanos, Rabamen, Facundo Peña Y mi hermano que murió, Freddy Peña Era una persona que me daban los primeros inicios Sobre todo, tú sabes que Facundo tiene una trayectoria muy grande Dentro de la música típica que no se ha escrito en esa página Aún todavía, pero ya vendrá el conocimiento de eso Para toda la gente que no conoce la página que ha escrito Facundo Peña En la música típica, sobre todo Bartolo Alvarado El ciego de Jacagua, Toribio de la Cruz La misma de Gerubio Ortiz Todas las personas que han hecho un merengue de Facundo Peña Y quizás no se le ha dado lo merecido Sus cosas de él, por ejemplo, el calientito El lunacito, el tiguerito Mi propiedad, la porfía Si sigo por ahí, es inmensa La cantidad de temas que han grabado otros músicos de Facundo Que no se le ha dado subtítulos Y desde niño yo vengo escuchando Cómo Facundo Peña hace esos temas Cómo lo hacía Yo, niño Y otros músicos venían y lo grababan Entonces lo pegaban a otros Pero en realidad hay muchos temas que le han dado vida a la música típica Que son en realidad de Facundo Peña Y ese es uno de mis ídolos Aparte de Don Bartolo Alvarado Que también es una gloria viviente nuestra Mis primeros inicios en la música Fueron con otros instrumentos que no fue el acordeón Yo toqué conga Luego, cuando empecé con el acordeón Mis hermanos notaron que yo podía llegar lejos con el acordeón Y me quitaron las congas Entonces yo dije Yo tengo que hacer algo Porque yo no quiero ver otro tocando Y me gustaba demasiado la música O sea, me gusta demasiado Y empecé con la guira Luego pasé ya a ser profesional Porque apenas tenía 13 años Cuando yo tocaba esos instrumentos Pasé a formar parte de la agrupación de la India Canela Donde yo suplanté el puesto de Cristian la guira A compartir con Ambiori, Conga, César Tambora, El Potro Todos esos grandes músicos Luego me sacaron Me sacaron de la India Canela No sé qué hubo Porque en realidad yo estaba haciendo el trabajo Luego me sacaron al mes Parece que la persona que pusieron por mí No estaba haciendo el trabajo Pero seguido me sacaron Y yo dije, bueno, si yo no voy Pues yo voy a dejar esto Gracias le doy a Dios primero Y a la India que me sacó Y dejé la guira Porque quizá estuviera tocando guira aún Dejé la guira Entonces cogí el bajo Ya cuando cogí el bajo Muchísimas ofertas llegaron de Santiago Y yo me quedé en el campo Con mi hermano Facundo Peña Tocando el bajo Con miedo que también sucediera lo mismo ¿Qué pasó? Yo pasé a formar parte de la orquesta de Henry Hierro Donde duré como aproximadamente nueve meses Tocando acordeón Y conocí un poco de música organizada Luego que salí de la orquesta de Henry Hierro Vine a aguantar el puesto De mi hermano Radamés Peña Que vino a Nueva York Y dejó el conjunto allá En la República Dominicana Donde yo agarré el conjunto Y traté de mezclar Lo que yo conocía de orquesta Con lo típico Y dio muy buen resultado Porque entonces Vino el viejo puro Y me llevó hacia Santiago Formando la mezcla típica Y luego que el conjunto Estaba caminando bien El viejo puro decidió que rompiéramos Y puso aquí en de la Rosa Entonces yo viajé a la ciudad de Nueva York Cuando viajé aquí a la ciudad de Nueva York Regresé a Santo Domingo A formar parte de la artillería pesada Cuando Pedrito Reynoso Formó su agrupación Duré tres años con el Carbo ahí Y fue una experiencia muy bonita El Carbo es un gran maestro Le agradezco muchísimo Los conocimientos que obtuve con él Fue cuando Vareta, Anthony Montesinos Decidió que Confiar en mí Y ponerme al lado de las estrellas Que formaban parte de la selección típica Ese grupo Dio mucha agua de beber Como todo el mundo lo sabe Pero desgraciadamente El manejo A nivel de manager y cosas No conocían Lo que era este mundo Y quizá Fue algo de que El grupo por suerte Pasó a Aureliano Guzmán Y seguió caminando Luego yo decidí Venir a Nueva York Y regresar Y No pudimos negociar El bate y yo Y yo formar Mi propia agrupación Entonces la selección aún sigue Ellos estaban tocando muy bien El grupo sigue muy bueno A pesar de que aún solamente Están Kikito y Wilma Dentro de la agrupación Pero Ellos están haciendo Muy buen trabajo Y Yo los felicito Y Como siempre Estoy agradecido De haber formado parte De ese Estarte músico Estrellas Gracias a Dios Aquí estoy hoy Trabajando con lo mío Todos los días Haciendo cosas nuevas Para que la gente Siga disfrutando De Nicol Peña Bueno Las innovaciones Dentro de nuestra música Son buenas Siempre y cuando Sean agradables al oído Sean músicos profesionales Puedan hacer E inyectar cosas Creativas Dentro de nuestro género La guitarra eléctrica Eso es fenomenal Yo felicito al prodigio Es mi ídolo Y Yo creo que Debemos seguir Creciendo E innovando Haciendo cosas nuevas Poniendo nuevos colores Para cruzar fronteras Donde aún no hemos podido llegar No nos podemos parar Y los jóvenes Que están Con el acordeón En la mano Hoy en día Que traten de Tratar de pensar Un poquito menos Quizá En Prodigio En Nicol Peña En Giovanni Bolanco Que traten de pensar Menos en nosotros Y que piensen en ellos Que traten de crear Porque Si un joven Ve a Nicol Peña Tocando acordeón Y hace lo mismo que yo Pues Al final No está haciendo nada Porque Cada cual tiene que crear Lo suyo Todo el mundo Cuando yo conozco Hasta donde yo conozco Donde suena la corrupción Del prodigio Todo el mundo sabe Que es el prodigio Pero donde suena la corrupción De Nicol Peña Todo el mundo sabe Que es Nicol Peña La gente a veces Hace comparaciones ¿Quién es mejor? Claro Cada cual tiene Una capacidad diferente Yo tengo Mi propio Mi propio repertorio O sea Yo tengo un repertorio propio Donde no pienso nunca Ni en prodigio Ni en Tartico Enrique Ni en el Facundo Peña Ni en nada de esa gente Yo hago Lo que me sale del corazón Lo que yo crea Que es mío Que nadie lo ha hecho Y eso es lo que hay que tratar De traer algo Que tú sepas Que es tuyo Que nadie lo haya escuchado Claro No podemos dejar De tocar los temas De Tartico Enrique Es una gloria Que ya no existe Pero que En el fondo De nuestros corazones Los dominicanos Conocemos Lo que fue Tartico Enrique En una gran parte Y debemos mantener Esa Esa Esa